Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labio lo mío Déjame que me creas que estoy un verbo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce en la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre sería Qué bonito sería unirse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería robar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame que mi piel sea el forro de tu vestido Soñar, soñar contigo 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 Gracias por ver el video